El tiempo que estábamos realizando ayer, ¿verdad? El tiempo perfecto, mi vida, el pasado, perfecto. Ahora, ayer nosotros utilizamos, dimos la primera regla del A-E-L. Todos los verbos que terminan en A-E-L. Por ejemplo, cantar. Yo cantaba, tú cantabas. El tiempo, el verbo, bailar, ¿verdad? Yo bailaba, tú bailabas, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos el verbo, todos los verbos que terminan en A-E-L. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! And she's got Washer of the crown 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 Washer of the crown